Ya que lo tengo aquí Bueno ya este En la tertulia final verdad Como se siente Brian Tranquilo va Triste Ya está tomando ya Ya pasaron mas o menos unos 10 minutos Después de la taquiza Ya está entonces en la repartida Para los niños y los amigos que nos visitan Gracias Miki Porque también miren lograron nuestros vecinos también Dios les bendiga Dios se los pague Es la quesadilla Esta es la quesadilla va La quesadilla La quesadilla Dame una mordida pero echarle sus cosas Como no entra la competencia me las estoy comiendo despacito Es que la muñequita esta enfermita Entonces gordo que sentiste Te voy a cuando ibas con la ultima No hombre cuando ibas al gringa Yo ya lo vomitaba no me vieron la cara Yo también Yo no había caído De que cuando uno tiene el bocado Era la técnica Armando No pero era lo ultimo Si yo hubiera hecho eso Yo lo hubiera terminado así Porque el primer bocado Tengo las tres tortillas Y él igual el primer bocado Y se lo trago primero él Pero él con soda Y se te acabó la soda Porque con un vaso de soda Se lo bajó Y yo me quedé todavía masticando Que no me bajaba Y por eso sentía que se me venía el bocado Y después No dije yo Y le zampé un traguito de soda Se fue Y boom Sentí que me lubricó Se me fue todo Y ya no Dije yo Aquí está la técnica Dije Y boom Se me fue un poco De Pero ya era lo ultimo Son las doce y sesenta y cinco Va gordo Las doce y sesenta y cinco Casi todo el setenta por ciento Faltan cincuenta y cinco Para las dos Dígale Y yo no me miraba Coman Coman Y a hermano Samuel Y a hermana Rely Ya le llevaron A su papá y a su mamá Va No hombre Gracias a ustedes Que siempre Va bien Salud chichi Están comiendo los niños Micky me dijo Que hagan para todos Porque seguramente Hay van a ver niños Hay personas Entonces quiero que todos participen Y que todos coman Por eso la está dando A todos Gracias Micky Se hizo suficiente Para todos Miren aquí todavía Bueno agradeciéndole De verdad Especialmente Primero a Dios Primero a Dios Por el hecho De habernos permitido Llevar a cabo esto Segundo a la familia A la familia Salguero Por permitirnos Este Venir hasta Venir hasta su casa Este A hacer esto Estas locuras Este Agradecerles especialmente A hermano Samuel Y a hermana Rely Y a sus hijas Sus hijos Wilber Que es hijo de ellos Este Por permitirnos siempre Nos tienen Por abrirnos las puertas De su De su hogar Y aquí De su espacio Para Para venir a hacer esto Este Agradecer a Wilber Porque Y al chef Ese es el taquero Búsquenlo Búsquenlo En taquería El amigo Frente a la terminal Nueva de Sonsonate En la calle Que va del Pollo Campero Para adentro Ahí van a encontrar Este taquería El amigo Cuando tengan hambre Y quieran comer rico Comida mexicana Ahí busquen a Wilber Y su taquería El amigo Aunque yo me siento lleno Y solo me comí 12 tacos 12 tacos Me comí Si podía Comerme otros 3 Tal vez Pero comerme 33 tacos 12 ¿Cuánto se comió? 12 12 La chilita se comió 15 Tal vez hubiera llegado A los 15 Pero es mentira O sea En ahí se ha comido 3 9 tacos ¿Quién la miraba? Si hubiera empezado Comer solo cuando Estaba comiendo Ya no me permita No para que se haya comido No Andes tragadita La niña Y para ganar No es dejar de comer Sino que Es darle comida Antes al estómago Para que el estómago Reconozca que va a comer Así como que le de Hambrita más Va Por eso yo me comí Poca comida Con una tortilla Es que el Marvin Se estimuló el estómago Como con 4 tortillas Un poco de arroz Y una pierna de pollo Si no hubiese desayunado En la mañana Que ahí si no hubiera podido Porque Hubiera llegado Bien pesado El taco Si yo desayuné También Yo me desayuné Un tamalito No yo sinceramente Y casi no comía Y yo les voy a decir Bien sincero Solo hemos comido 3 coritas de pan 2 huevos estrellados Un poquito de frijoles Que más queso Y una tazada de leche Pero Solo eso 3 coras de pan Para los que no sepan Son 12 panes ¿Verdad? 15 15 panes De francés Yo les digo Que yo casi no comía Los 3 coritas de pan Me comía en la mañana El brujo barbuja Que bueno Esa cosa Esa quejadilla El queso le da un toque ¿A cómo vende la orden de quesadilla? 3 dólares Lo mismo Que lo saco Ah si estos son más caros Acómoda el burrito 3.50 O sea frijolito Aguacate Bailó para comer chile Ve Por estar metiendo los tacos Ya no me metí el chile Mordelo Por estar metiéndome los tacos Ya no me metí el chile Yo dije Y el gordo ¿Y el gordo? la hizo y la hermana me contestó y la voz así anda la voz hasta el gesto de cómo sonreír así cuando ya no puede comer uno y ya no le soca el pantalón a uno ya le vimos el chon a la chelita provecho 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 uy chelita como uy chelita no porque iba a hablar y se me salió la soda es la que pero mil gracias mil gracias Dios por permitirnos reunirnos así entre amigos hacer esta clase de juego no se espera nada no nada aquí todo vaya están comiendo allá están comiendo están comiendo todos comieron o todos comimos todos y yo que salvada la hice y no se me olvidó que andaba de luna y vos ya ibas chulonas estaban estas bichas en la poza mira vos pero como estaba el agua así como algo sucia no se veía como turbia igual que ella no se veía nada de turbia el agua ese día no vino Marvin ese día tenía una cita con el San Pedro pero me canceló me canceló el contrario ese día Marvin no había aguantado en el lodo lo dice que ella lo ha hecho dos veces no pero las luchitas no las he hecho las de ahí abajo hizo el charco aquí en el lodo la pileta de lodo ya hemos hecho pero los brazos no aguantaba de la lucha que quieren que se mataba más luego y ellas son las estorbantes pero la propia estorbante de allá de su lugar es ella está bien atenta ahí sí ella es la propia estorbante está bueno pero sí ricos ricos tacos bien rica está la comida gracias Wilbert gracias conste decirles que la comida los tacos se le compraron a él como él los vende para ayudarle también en este tiempo porque su negocio está cerrado su negocio ahorita 180 dólares 60 órdenes 60 órdenes de tacos es bendición para él también porque sabemos que estos tiempos está difícil porque no tiene abierto su negocio y decidimos hacerlo así y gracias Miki por bendecir también a esta familia si ya teníamos con Miki eso de que le dije yo la mejor opción es que los haga porque si le ayudamos con el negocio y pues estamos entre amigos entre conocidos y hasta familia así es bueno entonces gracias gracias Miki muchísimas gracias por el apoyo siempre para nosotros y pues para nuestros proyectos que siempre está ahí al igual que todas las personas verdad que siempre están perdón colaborando para que todo se lleve a cabo muchas gracias gracias entonces gracias a ustedes tripuditos por haber venido gracias por esa gracias por esa disposición para comer verdad que siempre tiene dúdelo pues el Boris ha quedado como que así bueno entonces gracias a ustedes gracias por ese esa pelea que dio el gordo con Marvin reñido la chelita con Tati y Stephanie gracias por ese Boris también a todos los que se han mezclado en esto o están inmersos en esto nos vamos a ver en el próximo entonces pero no se les olvide una cosa muy importante amemos a Dios sobre todas las cosas al perrito hay que darle taquito amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutamos y compartamos todas sus bendiciones y hagan bien al perrito hay que prepararle un taquito pobrecito y usted no pero ella se parece con la que ella no se parece son 24 son 7 en 10 son 30 son 6 6 6 son 7 9 por 3 no puede multiplicar va a quedar 7 por 3 es chungo no es no son 2 ¿sabes cuánto es? 3 por 10 es 30 es hasta pendejo oye Milo después no van a arrepentir van a estar chillando ves de grabar y le voy a decir como le dijo dijo una mala palabra si por eso por eso por eso si yo sé no hágale grencha hágale grencha yo estoy grabando pues si no siempre se la corta don Alex si don Alex siempre se la corta mira Milo mira Milo nada mira por favor no vayas aquí es que como dejen nos queda viendo no tardes es que no es que no es que no es un segundo mira va a mi clon así se la chine si se es que